¡MÚSICA! 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 Nada más la hilera de abajo Me explico Quitar esto Y que se vea como esta hilera Tipo vallita ¿Saben? Creo que sí, yo tenía más Perfecto Uno Y dos Y todo estaba pintado de blanco Según yo Vale, mira Así ¿Qué les parece? A mí de verdad Es que me gusta Cómo se ve Ya que Por aquí ya no vas a poder Bueno, sí se va a poder, pero no tanto ¿Vale? Vale Y puedo poner otra luz de estas Que por cierto, ¿tengo compradas De esas luces? Sí Aquí tengo otra Para que no se vea tan, digo, tapa un poquito Pero así ya no se ve tan, tan oscuro Ahora, pusieron también Ya en la tienda Las cosas de Navidad Todo eso, pero eso yo ya lo tengo ¿Vale? Vale No sé qué otras luces podría poner aquí afuera Estaba considerando Ya me dejarán saber ustedes Su opinión Pero ¿Qué tan bueno O malo sería No, que pusiéramos De este lado Este tipo de luces Mira, ay Dios mío ¿En serio justo se hace de día? Ya sea que lo pongamos así En gris O lo ponemos en verde Ay Ay, no está cooperando El juego conmigo Yo digo para que no se vea Tan Vacío Aquí afuera Y también Quiero poner ¿Qué es en decoración? Es que yo tenía Unos cubitos De césped Porque aquí lo veo Súper vacío Y eso no me gusta Vale Podría ponerlo aquí Uy, mira Que Pero No sé si Por dentro Se vea bien Y eso no se ve Nevado Así que igual No sé yo Vale, vale, vale No No se ve ahí Todo invadido Perfecto Me gusta Me gusta como se ve Eso sí Expulsarlos a todos Y aquí podría añadirle No sé si regalos O Árboles ¿Cómo árboles? Podría añadir un arbolito Aquí, mira Y siente que se ve bien Y ya no se ve Tan vacío Creo yo No sé Ustedes déjenme saber Sus opiniones Puedo poner Este aquí Y a lo mejor Unos Regalitos Aquí encima No, pero No sé si encima O aquí No, están Están flotando ahí Espérame 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 O aquí En una parte de abajo Así No sé Siento que me da Una vista Bastante Bastante Bonita No, este no Me gusta Para aquí Las campanas Ahora Ahora Eso es una idea La segunda Es que se pinte Esto de blanco Y poner Un muñeco De nieve Aquí ¿Ustedes qué opinan Cómo les gusta más En verde O en blanco Que igual En verde Se puede cambiar El tono Lo puedo dejar Así Hay un montón De tonos de verde No, este es muy Fosfo Mira Este es más Oscurito Creo que hasta Me gusta más Con este color Aquí Y acá Si se pintó Si, si se pintó No sé Ustedes ¿Qué opinan? Y tengo yo aquí Un trineo De santa Pero ese Quiero ver No me puedo subir A esto Si Quiero ver Si lo puedo No, voy a tener Que ir a la parte De arriba Uh ¿Puedo subir Por aquí? Ay Estaría Buenísimo Que me dejaran Ponerlo aquí Qué triste Que no se pueda Y es que Quiero probarlo De otro lado A ver, a ver, a ver Voy a ir Corriendo lo más rápido Posible En esta vida Porque la chuli No es tan veloz Como a ella le gustaría Listo Es que algo me dice Que no me van a dejar Puedo subir aquí Y aventarme para acá Perfecto No Estaría buenísimo Que me dejaran Colocarlo aquí Ni siquiera En las ventanas Mira Aquí Si que Me dejaba Ahí Uy Pero Solo tengo Uno Para poner Así como Todo el trineo Aquí ¿Saben? Como de un lado ¿Y por qué Por acá No me deja? Ay Está Ah, re buena Esta idea Que triste Mi cocoro Pero A ver ¿Qué clase Lo malo? Lo malo es que Está Demasiado grande Para estar Abajo de la tele ¿Será que la ponemos aquí? ¿Por qué? Porque abajo de la tele Podemos poner Este cosito A ver si me deja Como yo Ahí Perfecto Perfecto Y podemos Colocar ¿Dónde? Aquí están Las velitas ¿Vale? Vale Ahora Por el calendario De adviento Me regalaron Este sillón Que sinceramente Está divino Vale Vale Estoy Ojalá Es que ojalá Me dieran dos De estos Podría colocarlo Acá Y cambiar Estos dos Yo creo Que ese Mejor Espérate Tengo que poner El de en medio Y luego Los otros dos Ya yo fuera De cámara Les cambio El colorcito Y eso Porque ¿Qué tal Si mejor Lo ponemos De este lado? Uy Qué bonito Ahora Tendríamos Que cambiar Estos sillones De color Mira Algo así ¿Qué les parece? Y la mesa La podemos poner Más clarita Me siento Que no Queda mal Ustedes ¿Qué opinan? Ahora Necesito Un letrero De Feliz Navidad En algún Lugar Que sea Yo creo Que voy a tener Que quitar La Mona Lisa Y poner Uno de estos Más que Ahí viene El problema Problemoso Primero Girarlo Ahí está Ahora Ponerlo Un poquito Ahí Es que Ay mira Este me encanta 20 minutos Después Ok Ya vi unos Y guardé Unos cuantos Para el closet Miren Guardé Este Este Y este Ah Y este de acá Y La verdad es que No sé si poner Este Había Yo guardado Otros No había Guardado Otros No pues Entonces voy a Tener que poner Este Siento que Me gusta Más Vale Ahora No sé si Este O este ¿Cuál les gusta Más a ustedes? A mí sinceramente Me gusta Más este E incluso Puedo poner Alguno Del Grinch ¿Saben? No sé Me gusta Estoy esperando A que se haga De noche Para ver Cómo se ven Estas luces Porque aquí Luego se ve Muy muy Oscurito Ahora Necesito Comprar No eran Decoración ¿Verdad? Sí Un montón De estas Cosas Porque Siento que Sí quedan Bastante bien Y quiero que Tengan la idea General De lo que Quiero poner Ahora En la parte De atrás No hemos Hecho Absolutamente Nada Pero lo que Es Absolutamente Nada Y quiero que Me dejen ideas Para poner Ahí Sé que voy a Poner un Restaurante Quiero También está Ahí el Cine Mira Qué bonito Se ve Uy Qué color Era Creo que Era este ¿No? Sí Mira Qué bonito Y aquí Podemos Poner Otro Árbol Pero diferente A este O El mismo No Yo creo que Sí el mismo Ay Que por cierto Ahora Que me acuerdo El árbol De acá Dentro Lo puse Chueco ¿Cómo Qué chueco Suli Sí Lo ¿Dónde Está? Aquí Está Le había Puesto La estrella Al revés Y cuando Lo vi Me estaba Dando Muchísima Ansiedad Aquí para Que no se vea Tan Vacío Le voy a Poner Un arbolito Ahora Sí Ya se Hizo De noche Quitemos Esto Oiga Pues La verdad Es que No se Ve nada Mal Uy Esto No está Prendido Así Me gusta ¿Ustedes Qué opinan? Déjenmelo En los Comentarios Por favor Yo siento Que se Ve Chulísimo En fin Yo lo voy a ir Dejando Por aquí Espero que Les haya gustado Mucho Este videito Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito Rojo De aquí abajo Y pues Nada Los quiero Mucho Bye Más Adiós